Joel, ¿tú me das la señal? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Empieza de cabeza! ¡Adelante, señor director! ¡Vamos! ¡Mucha suerte! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Estrenando! Esta habitación en la cual las parejas finalistas deberán bailar en las paredes, en el techo, sin parar. Ustedes ya lo vieron, el jurado también, y pido la puntuación primero al público, por favor. ¡Tres, dos, uno! ¡Vote! ¡A votar! ¡Filly Butter! A ver... ¡Es difícil, ah! Evidentemente es dificilísimo el tema del cuarto rotatorio, implica tener una fuerza física inmensa, es de hecho espectacular. La canción alude a cómo se mueve Mick Jagger, que se mueve como loco, y lo que yo creo que les ha faltado es un movimiento, más que tratar de explicar con sus movimientos este efecto de la gravedad. A mí no me gustó mucho. ¡A ti, Morela! ¡Gracias! Bueno, yo primero te quiero felicitar Gisela por haber traído la cámara giratoria al Perú. ¡Gracias! Eres una pionera en eso. A nosotros los bailarines nos entusiasma siempre retar a la gravedad. Sí, no. Y además, ¿sabes que cuando pensábamos en esto? Sobre todo pensábamos y en ti en Pachi, decíamos, esto les va a encantar, porque es algo nuevo y para los bailarines se debe gozar de forma increíble. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Además, no es un cuarto sin gravedad, no es un cuarto que gira y simula ese efecto. A mí me pareció, es bien complicado, bien difícil, que para hacer una primera entrega estuvo muy bien, fenomenal. ¡Nueve! ¡Carlos Cacho! A mí la verdad me pareció loquísimo. Me encantó, me parece divertido, me parece que el desplazamiento es una cosa importante, ver a los bailarines en el techo, en las paredes, simulando al hombre araña. ¡Me encanta! ¡Fantástico! ¡Nueve! ¡Cachi Vallerriestra! ¡Cachi! ¡Qué refrescante es, sin duda, ver propuestas distintas! Y creo que esto como que nos abre la curiosidad para la siguiente temporada. ¿Qué cosas vendrán? Pero estoy de acuerdo con Philip, los cuerpos, a los cuerpos en sí le faltó movimiento. ¡Ocho! ¡El público! ¡El público pone esto! ¡Diez! ¡Gracias Claudia! ¡Gracias Joel! Todos tenemos...